Música 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 Mi Tlave me la he ganado A punta de vergasos De Tlave llevo setenta Miembro del grupo escorpión Afirma mi caravana En rango están al millón Llevo diestra de bandido Alocado estoy yo Apoyo en el sur poniente 419 en la 10 Interior 75 Parqueada está mi gente El cerezo va conmigo Mi monstruo baila en beber De color demonio rojo Le piso voy de frente Mi fiesto prendo mi racer Y me voy para el playón Con un traguito de whisky Pa' zumbarle mamalón Lo que venga rojo a verde Aquí lo reboto yo Claro que tengo un equipo Que defiende mi sector Que loco y agarro brecha Con todito mi convoy Al orden con 25 Sabes que aquí firme estoy Pesejo como se debe Tumbando y dando el rol Conmigo también el 12 Si se presenta un topón Y como no Y como no Casual Viviendo la vida recia Y no pensamos parar Si se arma la tracatera Estoy bien puesto a peccionar Se levantó el polvadero Cuando ando entre la brecha Todo táctico Mi equipo con R También es car Laboramos con mi gente Pensamos en generar Y viendo como se debe Defendemos la plaza Todo va por la familia Y nada les va a faltar Sé que en el camino que ando Todo es por su bienestar Al medio escucho y alerta Cuando salgo a patrullar Dispuestos a dar pelea Adiestrados pa' matar Así tocó en esta vida Aprendí temprana edad Ahora todo ha cambiado Tenemos para gastar Le damos a más de ochenta Por toda la avenida Con la rola del setenta Una cumbia pa' bailar Con toda la operativa Cuidando el terreno Estar Mi vida es adrenalina Cuando toca disparar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los viernes soltando flamas Salimos construyendo en la blindada En línea pilas y en madrugada Anda toda la gente bien alterada Traigan botellas para festejar Un whisky delgaro para amenizar La vida de eso se trata Lujos caros para gozar Me aloco y agarro brecha Con todito me convoy A la orden con veinticinco Sabes que aquí firme estoy Pesejo como se debe Sumando y dando el rol Conmigo el escorpión doce Si se presenta un topón Y comana, y comana, 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 comana Cash Dos 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 Gracias por ver el video.